Sientes mucho miedo, mira no sigas corriendo Anuncia tu final Por asuntos serios, mira te lo advertí Eres foco cero, mira no vales aquí Porque todo es nada y todo es Cal Muerto Un tono muerto, vas viviendo descompuesto No lograste nada, mira te fuiste esparciendo Sin nunca preservar Una buena imagen, mira te lo sugerí Fue el Mahatma un día, mira él lo dijo así Porque todo es nada y todo es Cal Muerto Un tono muerto, vas viviendo descompuesto Quinto Quinto Si te haces notar, vas a terminar Cuento, cuento, todo muerto